Bueno, pues nada, agradecer a los medios que estéis aquí en este acto que hemos organizado de presentación en este centro de Lulogallo de Caballes, que es de Caballes pero que es de La Cierna y es de León, pues una serie de proyectos que la Junta de Castellón quiere poner en marcha, está ya en marcha en el territorio. Bueno, un acto al que nos acompaña la consejera de Economía y Hacienda, que tiene luego también otra serie de actividades en el territorio, el alcalde de Villablino, al que agradecemos siempre su acogida, que estamos aquí en su municipio y al delgada territorial que está aquí. Bueno, pues venimos a presentar una serie de actuaciones que la Junta de Castellón a través de la Fundación del Patrimonio Natural y de la Fundación Santa Bárbara va a poner en marcha en este entorno. Una serie de actuaciones que pretenden conseguir pues varias cosas, ser un elemento dinamizador de actividad económica, principalmente de actividad turística, pero no solo turística, sino de todo tipo, dotando a La Cierna, dotando a Caballes, dotando al municipio de Villablino, de unas infraestructuras que permitan ser soporte de actividades. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar un paquete de actuaciones que se marca en el plan de dinamización de los municipios mineros, que la consejera de Economía y Hacienda, en nombre de la Junta, pues impulsa desde hace ya varios años, y donde estamos todas las consejerías y todo el gobierno comprometido, y que, bueno, pues conlleva, Vicente Andrés, por favor, conlleva las siguientes actuaciones que explicaremos ahora en un sencillo acto que está abierto también a los medios. Actuaciones que van a consistir, primero, en la realización de un edificio, en un solar propiedad de comisiones obreras de la Ciana, que ha cedido de forma graciable para que sea construido ese edificio y que nosotros luego, una vez construido, cederemos al ayuntamiento para su gestión. Un edificio de multiactividad, un edificio a disposición de distintas iniciativas que pueda ser para la dinamización empresarial, para el acogimiento de empresas que quieran establecer iniciativas turísticas en la zona, para formación, para todo tipo de actividades, por lo tanto, un edificio de multiservicios para la comarca y que, en consecuencia, sirva de elemento o de infraestructura necesaria para el acogimiento de todas estas actividades. Hablamos de un edificio integrado en el ambiente sostenible, un edificio en un solar de entorno a los 600 metros cuadrados, que reitero, era un solar propiedad o de uso, de derecho de uso de comisiones obreras y que, en virtud de un convenio político al que hemos llegado y un convenio social, va a ser cedido para que la Junta construya ese edificio y sea entregado al municipio, al ayuntamiento, para su gestión. En segundo lugar, ampliaremos este magnífico centro de Urugayo, que es un ejemplo de cómo se muestra a la ciudadanía la mar, determinados recursos naturales, entre ellos recursos como son el Urugayo, que tanta trascendencia tiene desde el punto de vista ecológico en la zona. Lo vamos a ampliar con un voladero de Urugayo, una instalación importante, una instalación donde va a poder ser presenciado ese ave mítica que muchas personas solo conoce en fotografías, y, por lo tanto, queremos ampliar las funcionalidades de este centro con esa instalación demandada también en la zona y que creemos que va a ser un elemento que va también a potenciar el propio centro de Urugayo, una instalación de cerca de 200.000 euros de inversión que, junto con el otro edificio de 500.000 euros, supondrá que este equipamiento natural y de exhibición turística y de denominación socioeconómica de la zona esté con nuevas infraestructuras y nuevas potencialidades. Haremos también una actuación que, además, ya está adjudicada a una empresa en el albergue municipal de esta zona, que está aquí, como sabéis, es el edificio colindante. Un albergue que, bueno, pues está en unas condiciones inadecuadas y que vamos a hacer una inversión donde va a haber una renovación de sus ventanas, impermeabilización, para dejarlo en un estado adecuado a servir a un uso turístico que reclama una calidad que ahora mismo no tiene. Por tanto, esa actuación de en torno a cerca de 100.000 euros está ahí adjudicada y empezarán las obras muy próximamente. Vamos a terminar también los accesos a este complejo del Urugayo, un acceso que ahora mismo hay parte adoquinado y parte no. El adoquinado va a llegar hasta la CL626, la carretera de acceso, que va, por tanto, también a mejorar la accesibilidad y la calidad de este complejo que queremos turístico-ambiental. Todo ello se complementa con una actuación muy importante que es la mina escuela, una mina escuela que va a ser para uso turístico, el que se va a hacer por parte de la Fundación Santa Bárbara, un proyecto muy relevante que va a poner en marcha el próximo año para que sea una mina visitable, un centro, por lo tanto, etnográfico de cómo era la minería, cómo es la minería todavía en la parte que aún resta, que es muy poca, pero que es necesario mantener las vivencias de lo que vivió en la zona durante muchos decenios y, en consecuencia, pues eso hay que ponerlo en valor a través de esta mina visitable, que va a ser, por lo tanto, un recurso turístico, sin duda ninguna, que hace de todo este complejo, un complejo que permite introducir un elemento de dinamización que es lo que se pretende por parte de la Junta de Estudio de León, que es lo que pretende el plan de dinamización de los municipios dineros y con estas infraestructuras, pues bueno, queremos que mejoramos de forma relevante, son infraestructuras muy demandadas en la zona y, por lo tanto, pues estamos en ese compromiso de compensar y de dar una transición que en otras instancias no parece que tenga mucha visualización, pero la Junta de Castellón sí está por esa transición creando modelos económicos diferentes para que pueda haber una pervivencia de la vida en la ciana, en el medio rural y en la provincia de León. Gracias.